¡Hey! 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 Después de ver las piernas de nuestra invitada, Rachel, entiendo la cara de Daniel y de Diego. No, 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 por favor, busquen una sábana que se la voy a tapar ahora mismo. Y de Jane, y de Jane. Pero bueno, pasemos ahora las notas del mundo del espectáculo que están precisamente hoy en El Candelero. Señores, la gran actriz nominada al Oscar, a Diana Barraza, estrena película... ¡Wow! ¡Qué linda! Y bueno, tengo tanto que decir de esta gran mujer. Pasando a otra cosa, el hijo de Cantinflas, Mario Moreno Ivanova, celebró con una misa a su padre por los ya 22 años de su partida. ¡Wow! Y nos comentó cómo se manifiesta el espíritu de su padre en sus pertenencias que están listas ya para ser exhibidas en un museo. Se ha manifestado en varias ocasiones ahí en la oficina donde tengo pues todo lo del museo. Que ya pronto eso quiero que salga al mundo y que no siga encerrado en baúles y en una bodega. Yo creo que por eso se está manifestando. Me prende la música o prende luces o este... pues cosas raras han estado pasando. Pero a mí eso me da no miedo ni temor, sino al contrario, me da alegría de que esté ahí conmigo. ¡Wow! ¡Qué experiencia te imaginas! Y conociendo a Mario no está haciendo cuento, ¿eh? No miente, ¿no? No, no, no. No, no, no. Es un hombre muy serio y muy, muy centrado. Estoy segura lo hemos tenido aquí. Sí ha expresado exactamente lo mismo. Así que qué bueno que después de 22 años podamos ver también estas cosas en el museo. Es justo un necesario. El público estoy segura que va a admirarlo. Bueno, señores, y luego de ocho meses de relación, la cantante Ariana Grande, ¿qué tal se separó de su pareja, el rapero Big Sean? Pero si hasta el otro día estaba viendo fotos. Pero aparte de una relación tan profunda de ocho meses. De ocho meses, bueno. La noticia fue confirmada por la revista US Weekly que reportó que los jóvenes artistas seguirán siendo amigos. Ambos le pidieron a la prensa que respetaran su privacidad en torno a esa relación que acaba de terminar. Bueno, mira, vaya manejo tan profundo, ¿verdad? Bueno, ellos son jóvenes. Bueno, Bobby Brown ayer clarificó sus comentarios tras haber dicho que su hija, Bobby Cristina, había despertado de un estado de coma de tres meses. El cantante de 46 años de edad habló a través de su abogado y dijo que Bobby Cristina está en un largo proceso de recuperación y que la calidad de su vida en el futuro es incierto. Qué tristeza. Esta niña de 22 años es hija de la fallecida cantante Whitney Houston. Me da mucha tristeza de esa situación. Muchísima tristeza. Tan jovencita de que esté así. Es una pena, pero tristemente es un ejemplo para la juventud de lo que no se debe hacer. Ojalá así lo tomen en cuenta. ¿Verdad? Y aprendan. Y las que andan por aquí, mi querida Laura, en plena promoción de su nueva aventura, son Sofía Vergara y Reese Witherspoon. Más adelante estaremos hablando con ellas, así que no se lo puede perder porque esta es cuál de las dos más graciosa. Me encanta. Sí, verdad. Y la trayectoria de Reese y la alegría y la espontaneidad. Dani estuvo en el estreno de la película y me estaba comentando que se portaron muy bien. Qué padre, qué bueno, qué bueno. Bueno, esto fue El Candelero, pero ahora ¿con quién pasamos, mi Laura y Bella? Con Erika, que viene. Muchas gracias.